Goner es un juego que brinda una experiencia de supervivencia en un entorno abierto donde el jugador se encuentra en la posición más vulnerable de la cadena alimentaria. El juego propone que experimentemos miedo del entorno fotorrealista que nos rodea, creado con Unreal Engine 5. Un lugar donde los animales son dinosaurios inteligentes y las plantas son vegetación prehistórica peligrosa. El estudio logró obtener la financiación necesaria en el verano de 2020 para su estreno, que originalmente fue programado para el año 2021. Pero en ese momento hubieron cambios en los planes, ya que a finales de febrero de este año, el estudio anunció que lanzará el título en algún momento del 2024 y actualizó su ficha en Steam. Comentaron que se estarán proporcionando actualizaciones frecuentes sobre el progreso del desarrollo, aunque la fecha de lanzamiento aún no está clara, ya que en la plataforma de Steam solo indica que saldrá próximamente. El mayor riesgo en esta isla prehistórica de mundo abierto son los dinosaurios, de diversas especies con inteligencia artificial para colaborar, reaccionar y aprender de las acciones del jugador y del entorno, pudiendo detectarnos visual, auditiva y olfativamente. En el juego se presentarán más peligros, como los integrantes antiguos que quedan de una cultura olvidada y que aún viven en la isla, donde también podremos encontrar insectos molestos y plantas venenosas, además de terrenos peligrosos como pozos de alquitrán, pantanos y montañas con riesgo de caídas mortales. Sin embargo, se pueden prevenir algunos riesgos al ser discretos, y utilizando las técnicas de camuflaje que permitirán, por ejemplo, enmascarar el olor con barro. Como suele pasar en un juego de supervivencia de mundo abierto, los jugadores podrán construir su propia casa utilizando un sistema de fabricación que incluye opciones como cocinar, cazar, pescar y recolectar materiales. En la isla habrá lugares seguros para llevar a cabo estas actividades, y se podrá manejar un inventario limitado. Además, solo podrás guardar la partida en hogueras. De esta manera, el juego se centrará en la táctica de ocultarse y escapar en lugar de combatir directamente, tomando en consideración los cambios de día y noche junto con el clima. En ocasiones de niebla intensa, puede ser necesario optar por rutas más riesgosas, así como caminar de noche para evitar el agotamiento por la sed y la presencia de depredadores. La experiencia inmersiva de este juego está basada en su aspecto audiovisual, el cual se podrá experimentar en modo supervivencia o en modo historia, donde se revelan los secretos de la isla mientras el personaje principal busca a su madre, conoce nuevos personajes y completa misiones adicionales. Según la ficha de Steam, el estudio pretende generar una sensación de miedo constante no solo a través del realismo de Unreal Engine 5, sino también por medio de elementos artísticos como las sombras dinámicas y los sonidos nocturnos. En definitiva, el propósito final del equipo es lograr que experimentes temor al sumergirte en un ambiente hostil, donde cada elección que haces es vital para subsistir. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho que le den like al video y se suscriban. De esta manera me ayudan mucho para poder seguir subiendo contenido. Los espero en un próximo video. Chao.